Montserrat Caballé ingresada en un hospital de Barcelona Montserrat Caballé, de 85 años de edad, se encuentra ingresada en el hospital de Sant Pau, desde el pasado miércoles por un problema de vesícula, y parece que evoluciona favorablemente Según ha publicado la vanguardia la soprano podría recibir el alta esta misma semana, posiblemente tras las fiestas de la Merque, que se celebran estos días Esta nueva recaída de la cantante del lírica, respondería a una dolencia relacionada con la enfermedad que padece desde hace años Gracias por ver el video